Hace siglos que este vino libertino y compañero no se derrama en tu diente de caliente humanidad Hace tiempo que nadie nos dice te quiero ni sabemos de la última vez que nos vieron caminando por la calle y hablando de los detalles de nuestra ciudad ¿Qué tiempo hace que el oro nos curamos la llaga de nuestros labios con esos besos lentos y abandonados que el carnaval de Cádiz nos enseñó ¿Qué campo que sonará? Los bocasistas rivales, malditos canallas, celebran que ya no me visita la musa de los inmortales pero no saben que amores que son inmortales no tienen final y que las musas regresan por los carnavales y al amanecer esta mañana he visto en mi ventana una golondrina que en su pico radiante llevaba tu desenclavada corona de espina he revuelto mi cama caliente en tu risa y un deseo que sonaba a mi lado y he celebrado tu vuelta como poeta mi capitano y que rabia te pide a la musa de los carnavales y dile a tu padre y dile a tu padre que tengo tu mano y dile a tu padre y dile a tu padre